El tema del inventario fisicalizado que viene en la 3.15 Y rezo de que no lo retrase, vamos, o sea De hecho hay algunas cosas por ahí que están terminadas Vale Este es el insight de Star Citizen del 16, de hace dos días, vale Entonces mira, aquí lo tendríamos más o menos como sería el tema de interfaz No sé, me parece raro, me parece raro Porque te pone Personal, core armor, compartiments, tal Luego te pone leg armor, o sea, lo de las piernas Que aquí supongo que podrás meter medpens y cosas así Y si llevas una mochila, pues a lo mejor te aparece uno más Lo único que me raya es el tema del local O sea, local y además Greenhex Por lo cual, yo tengo un inventario fisicalizado en Greenhex En el que yo puedo ir dejando cosas ¿Cómo, cómo, cómo va a ser esto? Van a convertir esto en un puto Darkoff Oye, pues Ferran, pues ya es lo que toca, ¿no? Porque llevar un bolsillo de Doraemon, eso es una mierda, la verdad A ver, para que se vean Lo veis Personal Una mochila, lleva una mochila Y la mochila, pues, echa cosas Y luego tiene el otro que es de Greenhex Que capacidad No te marca tal, o sea, que no es una capacidad ilimitada Correcto, tendremos un inventario local En cada localización No, Doraemon no mola No mola Bueno, a mí no me mola, vamos ¿Qué lugar de respawn te cogerán en la 315? Pues seguramente Eh, claro Si pudiera elegir, elegiría a Greenhex Pero me parece que no se va a poder hacer respawn en Greenhex, ¿no? Pues yo elegiría a Greenhex, la verdad Si no, pues a lo mejor Horizon o algo de esto, no lo sé Lo veis, veis que hay Me mola el tema ya de que se vea todo esto así En plan que se vea el dibujito y tal Porque ahora sí que más o menos tenemos una especie de inventario 3D y tal Con este tipo de cosas Pero se ven los Mepen mal y se ve todo mal Que se vea los iconos y todo esto Me mola, la verdad La verdad es que eso En Greenhex es una capacidad Pero no te marca como O sea, tiene aquí cosas Y te lo marca al 0% No se aprecia casi nada ahí arriba Pero te lo marca al 0% Por lo cual eso Que es ilimitado Doraemon no mola, Doraemon no mola Luego lo único El tema del inventario Claro, es que todo esto lo tienen así Y todo esto está aquí mal y tal Porque se supone que esto ya no va a estar, ¿no? Ahí está, lo veis Local, New Abage Y aquí tiene 100.000 cosas Bunker, muy buenas, buenas tardes Está guay El tema este de que cojas y lo arrastres y lo eches ahí También está bien, no está mal Si lo quieres tirar al suelo Fijaos que ahí os aparece una manita Esto es en plan Si tú coges el casco Y lo arrastras al suelo Es que esto es otra, tío Es en plan Tu colega le gusta un casco O lo que sea Tu casco Y tú quieres el casco de tu colega Lo tiras al suelo Lo cometías en una caja Y os lo intercambiáis Todo el tipo de cosas Creo que va a estar guay Vamos a ver Ahí está, lo veis Gringes Luego, por ejemplo Si tiene pechera Tiene mochila Que aquí se le ve Que tiene la mochila esa amarilla Y tiene Los legs Las piernas Tiene tres Tiene tres lugares Para poner compartimentos Y tal Lo veis En el core armor O sea En lo que es la pechera Aquí entra una linterna Y entra una mira O sea Que tampoco penséis Que aquí vais a meter Cuatro armas ¿Vale? Guaricho, muy buenas Buenas tardes En la mochila Si que se ve Que puedes coger Un poquito más de cosas En plan, por ejemplo Un tambor De 120 balas De una FS9 Por ejemplo Dos medpens Esto es una caja Que no sé Que caja es Las pistolas De medicación Y veis Que si luego Te la quieres equipar Te aparece en plan Al igual que cuando tú Quieres modificar el arma Que sabes que la desacustomiza Y la ves así, ¿no? Y te aparecen las bolitas Donde tú quieres estar Pues esto más o menos Es algo parecido ¿No? En plan de Oye, pues mira En el bolsillo derecho Que llevaré esto En la izquierda Tal, atrás Tal, pues Lo arrastras Y lo colocas Donde tú quieras ¿No veis? Y ahí está Y te lo pone A mí me parece que está bien Me parece que está bien Ya digo Lo que es el tema De interfaz Y el arrastrar Y todo este tipo de cosas Me resulta raro No está mal Pero me resulta raro Ahí tenemos largo Luego a ver Por ejemplo Ojo, eh Ojo Esto lo que Claro, es que yo Me vi esto por encima Y ya está Fijaos en una cosa Fijaos en una cosa Está dentro de una carra ¿Eh? Está dentro de una carra Abre el inventario Personal Y le aparece Supongo que eso es en plan A la I O a tabulador O a cualquier tecla, ¿no? Y le aparece En personal Le aparece tanto personal Como vehículo Y le aparece luego Tanto la estación Como el vehículo O sea que a lo mejor Eso, tú directamente Es en plan Aparcas en Porolizar Con tu Kudlas Con tu lo que sea Con tu Carrack Y dices Hostia, en Porolizar Tengo cuatro armas Que las necesito Coges, abres inventario Y pasas Del vehículo O sea, del local Que es Porolizar Al vehículo Que sería la nave En la que tú estés Por lo cual No va a hacer falta Que tú te bajes Ti, 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 ti Nada Sino que directamente Llegas con la nave Abres tal No está mal Tampoco Ok, Babi, tío Muchas gracias Por estar por aquí, tío Muchas, muchas gracias Nos vemos, tío ¿Lo veis? Aquí está echando cosas De Porolizar De las cosas que tienen Porolizar Al vehículo Aquí tendríamos El tema Del inventario personal Por ejemplo De la Gladius Ojo Oye, pues entran cargadores Ah, mira Ahí entran armas Hostia, entran bastantes armas No, no, perdón No, 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 no Me estaba rayando Esto es Porolizar Esto de la izquierda Es Porolizar Que es que no lo he visto bien Y esto de la derecha Es el inventario De la nave Que aquí directamente Aparece Placeholder Aquí supongo que será Gladius Inventory O cualquier mierda Entonces, es lo mismo Es lo mismo O sea, esto me parece Bastante guay Que lo hagan así La verdad Lo único que me parece Una mierda Es esto Mira No sé por qué No aparece Hitmark Supongo que los tendrán quitados Mira, tío Bueno, a ver Está bien, ¿no? Que tú puedas seleccionar Lo que tú quieres quitar Del cuerpo del este Pero es que mira Las opciones que te aparecen, tío Te cagas, chaval Y esto sabéis Que hay algunas situaciones En las que tú Bajas el cursor para abajo Y no se selecciona bien El texto, ¿sabes? No sé Todo el tipo de cosas Tal Veremos a ver Porque aquí tienes Pata, tal Core, aqua Tienes para Graph Que es para cogerlo, ¿no? Store Que es para guardártelo Que es para directamente equipártelo Open Que es directamente Para abrirlo Y ahí supongo que Verás si el tío Tiene Granadas Tiene cargadores Tiene cosas Que está bien Yo supongo que este tipo De NPCs y tal Llevarán a lo mejor Una mira redflash O todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego tienes para Dropbody Que es arrastrar el cuerpo Dropbody Que no sé por qué te lo das Si no tienes escogido Y lo de turnover No sé lo que es Y loot, lootear A lo mejor en loot Es donde te aparece todo Ahí está Al lado va a equipar Y directamente se lo ha equipado Que cojas una Que salga La animación Y que salga una caja Me parece un poco Mierdes, la verdad Y esto es lo mismo En todos los juegos De lootear En DayZ Bueno, en Tarkov No me acuerdo Pero DayZ Todo esto Si que era en plan de No quiero una cosa Pues directamente la tiro No hace falta que yo Coja el objeto Y me lo lleve Hasta aquí abajo ¿No? Y supongo Vamos No sé cómo será Pero si yo cojo el objeto Y lo tiro aquí en medio Estoy diciendo Que lo quiero tirar De aquí Del inventario No lo quiero ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? Turnover Para darle la vuelta Al cadáver Vale, no lo sabía Vale, vale Para ponerlo mirando Para cuenca Ole Para ponerlo a 4K Está guay, tío Está guay El tema del inventario Fiscalizado Me mola Luego también Esto es lo mismo Es que Claro El tema de que tú Te has que coger Y arrastrarlo ahí, tío Es que fijaos aquí Que se aparece Que tiene aquí 4 huecos 1, 2, 3 Y si no me equivoco En el lado derecho Son 4 huecos ¿No? Con lo cual, claro Hay todo esto aquí Amontonado Que a lo mejor Si puedes rotar El personaje y todo esto Lo único que no lo veo yo Esto es rápido En plan de Tengo que tirar esto Y coger otra cosa ¿Sabes? Pero bueno Igualmente Veremos a ver Cómo va Luego todo este tipo De cosas Yo Desde mi punto de vista Creo que al juego Le daría Otro rollo Si tú en las tiendas Puedes comprar 4 cosas Que quieres La mirabuena Por ejemplo Aquí te venden Una refri normal Pero que tú Por ejemplo Quieres una por 4 Una por 16 O algo de esto La tienes que luchar En un cadáver Cosas así ¿No? Para que Para que digas Hostia, vale Voy a coger esto De este cadáver Porque es que esto No me lo venden En la tienda Porque si me lo venden Todo en la tienda ¿Para qué voy a lootear? ¿Me entendéis o no? Ahí está Ahí se pone la mochila Y directamente Le aparece ahí El este Le va a dar Más profundidad al juego Eso es cierto Pero ya digo Todo tiene que ser En plan de En la tienda Puedo conseguir 4 cosas ¿No? Y luego En el Nick Nax Este Supone que Tú aquí Puedes ver De cualquier estación Todas tus Cosas Que bueno No está mal En plan de Hostia Me parece que dejé Esta cosa En gringes Lo miras aquí Y efectivamente Está en gringes ¿No?